En el marco de la operación Lobio, un grupo criminal de ciudadanos georgianos especializado en la comisión de robos con fuerza en domicilios habitados mediante métodos como el bumping o el resbalón ha sido desmantelado. La banda estaba asentada en la localidad de Alcovendas. Según ha informado el Instituto Armado, el grupo actuaba totalmente coordinado conociendo a la perfección los hábitos de los habitantes de las viviendas seleccionadas para el robo. Para la comisión de los hechos, utilizaban los métodos conocidos como bumping, resbalón o gazuá, consiguiendo perpetrar el robo en escasos minutos. No obstante, eran expertos en utilizar el primero de los métodos reseñados, consistente en la apertura de los cilindros de la cerradura utilizando para ello el golpeo de una llave tipo bump. Los lugares elegidos para robar eran pisos de bloques de viviendas de elevada altura, ubicados en zonas residenciales de clase media. Hasta allí se trasladaba una parte del grupo, donde uno de ellos se encargaba de acceder al lugar, colocaba los marcadores de plástico y averiguaba si la vivienda estaba ocupada o no en el momento de ir a cometer el robo. Para la apertura de la puerta, contaban con expertos en el uso de las prácticas reseñadas, y en pocos minutos lograban hacerse con suculentos botines, entre lo que destaban joyas y material informático. Hasta el momento se les imputa judicialmente la participación en una veintena de hechos delictivos, cometidos en Madrid, Tres Cantos, Las Rozas, Valdemoro, Humanés de Madrid, así como en la provincia de Guadalajara. Los agentes están investigando su posible vinculación en la comisión de más de un centenar de hechos. La investigación dio comienzo el pasado mes de octubre, en el marco de los seguimientos que realizan los agentes de los grupos especializados en los hechos delictivos que se cometen en la demarcación de la Guardia Civil, y que tenían una similitud idéntica a un grupo organizado desmantelado ese mismo mes, integrado por ciudadanos georgianos. Gracias por ver el video.